hola muy buenas a todos esto lo cierro ya lo enseñaré en otro vídeo os quiero comentar una cosa de brave vale muy rápida que era que nosotros teníamos un saldo en el anterior vídeo que lo dejaré por aquí arriba de 2.88 y en ocho días vale estamos ahora a día 27 de octubre hemos hecho de la diferencia de 2.88 a 3.59 vale nos queda cobramos el día 8 de noviembre estamos 27 o sea que yo creo que vamos a llegar a cuatro dólares y algo creo que vamos a llegar como veis en el anterior vídeo teníamos creo que eran 12 bucks ahora tenemos cero porque hemos hecho un coin base y desde hub hold hemos cambiado nuestros brave a xrp vale sin comisión si tú te pasas los ethereum de brave hacia ethereum te cobran mucha comisión sin embargo xrp es una criptomoneda que no te cobra nada comisión vale y nada os quería decir eso que nuestros braves se pueden cambiar de una forma muy fácil hacia xrp vamos a traer un vídeo dentro de poco sobre cómo hacerlo y nada estar muy atentos porque si te sacas cuatro dólares al mes de brave esos cuatro dólares al mes que te sacas en brave de forma gratuita y muy fácil puedes invertirlos en xrp o en otras criptomonedas a través de binance o sea que en el próximo vídeo os traeremos esto vale así que nada chicos nos vemos y suscribiros darle like y hasta la próxima chao